¡Suscríbete! No cambié de dirección Cuando llego que era acción No me cambié de dirección Por eso que le hice una canción La veo y causa emoción Llama a tu amiga pa' ser un trizón Rey de la selva el león Siempre es aquí cuatro ojo al ratón Como filete miñón De la mañana saliendo un campeón Mami te llevo a la estrella Dime cualquiera y debajo una de ellas Solo me chinga y me sella Luego se va y yo no sé ni de ella Estoy destapando botellas sin ella Solo me chinga y luego ya se va Estoy buscando que tú te me atrevas Me cambié de dirección y me estrella Te miro más y pierdo el control No me digas que es amor Ese juego el perdedor Lo oscuro damos color Me manda a su ubicación No cambié de dirección Cuando llego que era acción Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.